¿Puedes leer los resultados? Lo que determina el resultado de este examen de ADN de Laboratorios Violinx es lo siguiente. Que Leo Robledo Maniguari, perdón, Leo Robledo Maniguari, no es el papá. No es el padre. No es el padre. Estoy en shock. No es el padre, si escuchaste, ¿no? ¿Tú Carmen acabas de escucharte? No es el padre. Leo no es el padre de tu ahijado. Tu hermana te ha mentido. Tu hermana nos ha mentido a todos. ¿Quién es el papá? Estoy sorprendida. Abre tu cerebro y como mujer, céntrate y di quién es el padre. Ahora pues, Anita, di la verdad, Anita. ¿Quién es el padre ahora? ¿Por qué me hiciste firmar, Anita? Ahora di, di quién es el padre. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué te quedas callada ahora? Habla, así como estabas de antes, vengo de rida, tú eres, tú eres. Habla. Habla. Ahora dime que yo soy el padre. Mira todo lo que has hecho. ¿Por qué soy el padre? Mira, Anita. Dame un minuto, Leo. ¿Quién es el papá de tu hijo? Porque tú viniste al programa y dijiste, vengo aquí a defender los derechos de mi hijo. Tú has venido para eso. Eso es lo que tú dijiste y con eso yo me quiero quedar. Entonces, los derechos incluyen quién es el... Los derechos incluyen la paternidad, ¿cierto? Entonces, si no es el padre de tu hijo, ¿quién es el papá de tu hijo? ¿Es de mi hermano? ¿Es de mi hermano? Habla. La ciencia no miente y acá claramente, y te voy a dar acá el resultado, que lo puedes leer desde acá, no es el padre biológico de un niño que no tiene la culpa de nada y obviamente no voy a decir el nombre. Andrea, o sea... Hablamos de un niño que acá no tiene la culpa de nada en esta historia. Eso hay que dejarlo bien claro. Un niño inocente, un niño que está en este momento en medio de una historia que él no merece. Es un niño, es un niño que necesita saber quién es su papá. No solamente hablamos de la pensión de alimentos, hablamos de la identidad, hablamos de la verdad, hablamos del amor que él merece por parte del padre, pero resulta que el papá no es Leo y por eso hacemos el programa. Entonces, yo quiero que tú no me mientas y no le mientas a tu hijo. Entonces, te lo voy a pedir, por favor, que me digas quién es el papá de tu hijo, porque Leo no es y tú y yo lo sabemos. ¿Es Jonathan o es otra persona? No ha hablado. Habla, Anita, ¿por qué te quedas callada? ¿Quiero escucharla solo a ella? Les pido, por favor. Quiero escucharla solo a Ana. Yo solo estuve con él. No, no. Tú sabes que no. Tú lo sabes. Tienes que decir la verdad. Ni tú y yo sabemos que él no es el papá. ¿Quién es el papá? Ayúdanos a ayudarte, si no, no puedo ayudarte. En tu hijo tienes que pensar. Tú has venido por tu hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudamos si tú sigues diciendo que él es el padre cuando sabemos que no es? ¿Quién es el papá de tu hijo, Ana? Habla. ¿O no? No. No es Jonathan. ¿Jonathan? No es. No es Jonathan. Es otra persona. Si quieres, guárdate el nombre. No tienes que decírmelo. Pero no es Leo. Tú no, tú no, tú tienes todo el derecho de guardar el nombre. Ojo, no tienes por qué decirlo. Si tú no quieres decirlo, está bien, no lo digas. Pero creo que la familia también tiene derecho a saber si por lo menos es Jonathan el padre. Tú me dices que no es Jonathan. Y no es Leo tampoco, ¿no? Hay que ser honestos también en esta vida. No es Leo, ¿verdad? Tú sabes que no es Leo. Pero tú sabes quién es. El padre. Guárdate el nombre si tú quieres. Estás en todo tu derecho, no tienes que decírmelo. Pero sí sabes quién es. Es otra persona. Sí, pues, si no es Leo, no es Jonathan, es otro hombre, ¿verdad? ¿Cierto? Carmen, ayúdame. Es tu hermana. Ana, habla. De verdad, yo no, no. Hay que ser honestos también. Ana, habla porque de verdad que estás haciendo que hagan ridículo. Tú juraste que era de él. Ana. Ana, mírame. Mira, tu hermana. ¿Quién es el padre? Tú me aseguraste que era de él. Incluso hasta le he gritado. ¿Tú sabes la vergüenza que voy a pasar ahora? Tú me dijiste que era de él. De verdad, yo no, no. ¿Qué le puedo decir? Ay, Ana. ¿Quién es el padre? Háblame. ¡Habla! ¿Por qué me has hecho, por qué nos has hecho esto sabiendo que no es él, no es Jonathan? ¿Quién es entonces? ¿Quién es eso? Habla. ¿No sabes quién es? ¿O sí sabes quién es? Ya no lo digas. Pero él no es de él, ¿no es cierto? No es. Entonces, ¿por qué me haces pasar ridículo acá si no me venían? Si tú sabes en tu conciencia que no es. ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza para nosotros? Carmen, ya, yo te entiendo, de verdad, créeme que te entiendo. Y la familia muchas veces viene aquí al programa. Entiendo claramente lo que está sintiendo Carmen, porque uno confía en su familia. Lo que queda claro, y es lo que está diciendo Ana, es que el papá no es Jonathan, así que pueden irse ustedes tranquilos, tranquilas, porque no es Jonathan. Y por otro lado, sí, también acaba de decir que no es Leo. Y tiene todo el derecho de guardar, no hay que presionarlo porque ya tiene todo el derecho de, por último, guardar la identidad del padre. Y quizá podrías decírsela al doctor Miguel Alegre en privado, porque lo que buscamos aquí, más allá de la verdad, son los derechos de tu hijo. Y los derechos de tu hijo, para que pueda tener estos derechos, tienes que decirle al doctor Miguel Alegre quién es el padre, para poder ayudarte. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Leo. Doctor Miguel Alegre, a ver, Leo firmó al niño, pero no es el papá. Por ende, no vas a querer seguir, me imagino yo, manteniendo este vínculo legal. ¿Tú quieres desligarte legalmente del niño o quieres seguir siendo el padre, que en realidad no ha sido tampoco, porque no fuiste papá del niño, papá presente, digamos? ¿Qué es lo que tú quieres? Puedes pararte si quieres. Parémonos todos, por favor. Quiero quitarme el apellido. ¿Quitarle el apellido al niño que tú has firmado? Sí. Verdad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, doctor Alegre? Los jueces son bastante renuentes a excluir la paternidad, porque ha habido un reconocimiento voluntario. Tenemos que demostrar el error en el que se ha cometido. Y luego hay otro tema legal acá. Atribuir falsamente la paternidad, ella sabiendo que no era el padre, es un delito. Y hay que aclarar, doctor Miguel Alegre, que el video del programa, de este programa, puede servir para que se sepa que Ana, hasta el final, ha estado diciendo, asegurando, con certeza, todo el tiempo, que es Leo el papá. Entonces, aquí uno no puede decir que él firmó al niño sabiendo que no era el padre, digamos. Entonces, también es injusto, ¿no? Esto es que ha reconocido en base a un engaño. Exactamente. La madre lo ha engañado y es un vicio de la voluntad. Justamente se ha viciado la voluntad de Leo para que él haga el reconocimiento. Y ese vicio se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Quieres reunirte con el doctor Miguel Alegre para que le digas a él en privado quién es el padre de tu hijo y te ayude al reconocimiento verdadero, el que tu hijo merece? ¿En privado? ¿Quieres reunirte con él? ¿Sí? Sí. Ok. Doctor Miguel Alegre se va a reunir a Ana, va a ir a buscarlo en este momento y también Leo para que nos ayude a desvincularlo legalmente de una paternidad que no le corresponde. Así es, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí, Fiorella. Gracias también. Gracias, Leo. Andrea, ¿me permites un momento? Sí, claro. Bueno, yo confío en mi hermana, ¿no? De verdad que me decepciona. Y le quiero ofrecer unas disculpas acá al señor, al joven, ¿no? Leo. Leo, por haberlo, ¿no? Gritoneado. Gritoneado, porque yo confié en ella. Yo sé. Y verdad que me sorprende, a mí lo que me sorprende es el parecido que tiene mi hija o a él. Pero ya ves que no siempre el parecido. Y como dice que, como digo, disculpa, ¿no? Que diga, pero como él dice que supuestamente asegura que ha estado con el primo, se me entró la duda por ahí. Ah, entonces estás pensando que puede ser... Que puede ser del primo de... El primo de Leo. El primo de Leo. Porque se parece a Leo. Porque para que tenga parecido, me sorprende el parecido que tiene mi hija o con él. ¿Es el primo de Leo? Me sorprende el parecido. Ana, ¿es el primo de Leo el papá de tu hijo? Eso no es. Habla. El primo está muerto. Ya sé, pero puede estar muerto, pero ¿es el papá? No lo sé. ¿Ah? No lo sé. Pero estoy hecha con él. ¿Y ahora cómo sabe si el padre está muerto? ¿Qué tal problema, de verdad? ¿Qué tal problema, de verdad? Si no es Leo, ¿puede ser el primo de Leo que ya no está? Sí. Entonces estoy entendiendo que, claro, dentro de lo que tú estás pensando, tú has querido decir que es Leo, ¿por qué? Porque sabes perfectamente bien que al estar muerto el padre del primo con el que tú te acostaste y te acostaste con Leo durante este tiempo, claro, ¿qué paternidad podría tener tu hijo si él está muerto? Eso es. Entonces ese es él. No sé. El que calla otorga, ¿verdad? Bueno, ya creo que vamos a terminar con el programa y yo sí deseo que igual converses con el doctor Miguel Alegre. Carmen, acompáñala. Yo sé que no es el mejor momento para ti, pero es tu hermana finalmente. Gracias, Ferela, por haber estado aquí. Gracias, Leo. Anda, por favor, conversa con el doctor Miguel Alegre. ¿Qué tal la historia? Pero es una historia de la vida real. Yo me sorprendo porque nunca sé cómo va a terminar. Miren todo lo que ha pasado en menos de una hora. Increíble. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, gracias. Sigo en shock. Sigo en shock. De verdad. De verdad. Es ridículo lo que ha hecho pasar ahí. Yo, imagínate vos. Voy a salir todo y haberlo gritado al joven y todo. Para que ella diga que no es tu hijo. Se ha salido negativo la prueba.